Dicen que cuando vas a morir, cuando tienes la certeza de que son tus últimos segundos, toda tu vida pasa por delante de tus ojos. En mi caso no fue diferente. Nací en el campo. Crecí y me crié en el campo. Toda mi vida fue en el campo. Estaba rodeado de mis amigos y hermanos. Nos lo pasábamos en grande. Nos divertíamos. Éramos una piña. Bueno, en realidad una mazorca. ¡Qué tiempos! Allí tenía todo lo que necesitaba. Tenía sol. Tenía agua. Tenía tierra. Como he dicho, eso sí que eran buenos tiempos. Lo que nos sucedió después está confuso y fue tal el horror que mi mente lo ha borrado. Solo sé. Fuimos arrancados, secuestrados de nuestro hogar. Y entramos en un ciclo de torturas que acabaron con un entierro eterno. Lo peor de todo no es el cautiverio al que fuimos sometidos. Lo peor es que cuando te devuelven las esperanzas, cuando vuelves a sentir el aire y la luz del exterior, entonces te das cuenta de que es el fin. No, 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 no. No, 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 no.